Yo creo que los chilenos tenemos que sacudirnos de nuestra concepción de país subdesarrollado y llegar adelante con nuestras ideas. Fue en la década del 80 cuando Carlos Cardoen comenzó a consolidarse como el fabricante de armas más importante del país. Desde el año 1976, Chile estaba bajo el embargo de la enmienda Kennedy. Un bloqueo de carácter internacional que prohibía la venta de armamento al régimen de Pinochet. Eso ponía en circunstancias muy apretadas al gobierno de Chile en la década de los 70 frente a cualquier posible agresión o conflicto internacional. Principalmente durante el momento de tensión que existe, que es la cuasi-guerra que tenemos con Argentina. Fue en esa época que la empresa Famae, dependiente del ejército, formó una alianza con Cardoen para la producción de material peli. Una guerra y la fabricación de armamento, que es lo que yo hago, son dos cosas muy distintas. No podemos decir que no habría guerra si Industria Cardoen no fabricara armamento. A mediados de los 80, Carlos Cardoen expandió su negocio de la venta de armas hacia el exterior. El dictador iraquí Saddam Hussein fue uno de sus compradores. Este armamento fue vendido por Estados Unidos, Alemania, Francia, la Unión Soviética y también esta pequeña empresa chilena. En un tiempo, en un momento en el cual Saddam Hussein era el hombre bueno de Occidente. En 1993, Estados Unidos acusó a Cardoen de importación ilegal de circonio, elemento químico utilizado para la fabricación de bombas y que habría llegado a las manos del régimen iraquí. También demuestra cierta hipocresía en la política exterior norteamericana, porque claro, un aliado y ahí no hay ningún problema venderle los insumos, a pesar de que de por sí el Congreso norteamericano miraba con malos ojos estas ventas a un régimen dictatorial como el que tenía Hussein. Una causa que hace 25 años mantiene a Carlos Cardoen con orden de captura internacional. Ahora Estados Unidos solicitó a Chile la detención del empresario con fines de extradición. El gobierno de Estados Unidos ha hecho lo que debió hacer siempre, que es pedirle extradición. El juez Aránguiz va a determinar primero si la petición está en forma y la justicia decidirá si lo que el señor Ricardo dijo es punible o no es punible. La Corte Suprema designó al ministro Carlos Aránguiz a cargo del proceso. Estoy muy feliz que finalmente vaya a tener la oportunidad de defenderme después de 25 años de una persecución absolutamente absurda. Lo que al gobierno le corresponde, obviamente, es que se, y así lo está haciendo la Cancillería, facilitar los trámites que la ley le señala. El gobierno no tiene ninguna opinión sobre un tema que está en manos de la justicia. Un proceso de extradición que se podría prolongar durante meses y que tendrá la Corte Suprema de Chile como el escenario de una nueva batalla judicial entre Carlos Cardoen y Estados Unidos. Mucha grande, pero...